¿Cuáles son las camisetas? Lo tenían, lo tuve unos 8 meses en máxima seguridad, no era un preso común y corriente. Entonces queríamos nosotros hacer lo imposible para haberlo sacado a él y bueno, esperar el juicio. Y él está a disposición de la justicia, cuando la justicia lo llame, él está acá. ¿Y qué era lo que les había molestado tanto a ustedes? Y todo el mundo pide algo siempre, y todo el mundo es culpable de algo si alguna vez pide, ¿me entienden? Pues estamos enojados por eso, porque hicieron un harén de un solo caballo, ¿me entienden? Pero esto ocurrió realmente, que les dieron las camisetas y las vendieron para pagar las fiades. No, 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 nos dieron la camiseta y como no tenemos recursos, ¿qué hicimos nosotros? Vendemos camisetas nada más, pero no es porque nos dieron para vender, porque salga mi hermano Jorge, nos dieron y como no teníamos recursos, no somos solventes, nosotros decimos la fianza de 20 mil pesos y decimos sacar de nuestro bolsillo y pagar, teníamos que hacer rifa, teníamos que hacer... Entonces todo el mundo que nos compró es culpable, ¿me entienden? Porque hacemos cosas, pero no de otra manera, sino lo hacemos bien, no tenemos recursos y hacemos de esa manera. Bien, ¿algo más que quisieras aclarar, Gustavo? Sí, bueno, decir de vuelta que todos mis hermanos, yo y todo el mundo está a disposición de la justicia. Cuando nos hablen, estamos acá. No somos delincuentes y nos andamos escondiendo. ¿Me entienden? Eso sí quisiera aclarar. Gracias.